Sus copartícipes fueron identificados por Noé Rodríguez Martínez como el Harry, el Chelo, el Piolín, de quienes sólo conoce por apodos, además de el Moy, a quien identifica únicamente como Moisés, y el Olmos, identificado por él como José Luis Olmos, también ex miembro de la desaparecida Policía Intermunicipal. Con datos arrojados en su declaración como lugar del hecho, modo de ejecución y lugar donde quedó el cuerpo, grupos de policía ministerial y peritos especialistas, apoyados por binomios caninos de la Secretaría de Seguridad Pública y Fuerza Civil, se abocaron a la búsqueda de una bolsa negra en las inmediaciones de Maglio Fabio Altamirano, donde refirió el declarante que abandonaron el cuerpo de su víctima. Dado los elementos probatorios que constan en el expediente de investigación, la Procuraduría General de Justicia va a solicitar en próximos momentos al Honorable Congreso del Estado de Veracruz, el juicio de procedencia contra Omar Cruz Reyes, presidente municipal de Medellín de Bravo, en virtud de que goza de fuero constitucional que impide actuar a la autoridad ministerial de manera inmediata en su contra, por su probable responsabilidad en posible grado de autoría intelectual, en el homicidio doloso calificado de Moisés Sánchez Cerezo. ¡Gracias!